Organizaciones animalistas denunciaron que por los bloqueos en las vías nacionales también se están presentando problemas con el transporte de animales que son llevados hacia los centros de consumo. Recuerdan a los alcaldes que la Ley 84 de 1989 los obliga a disponer de alojamientos y a garantizar otros mínimos vitales a los animales atrapados por bloqueos o marchas. Así que señores alcaldes, Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal e ICA, mientras los animales sigan sufriendo en esta industria cruel e innecesaria, es deber de ustedes cumplir y hacer cumplir las normas para reducir el padecimiento de los animales y procurarles un poco, un poco de bienestar. Según el ICA, diariamente entran a Bogotá unos 3.700 animales rumbo a sitios de distribución de alimentos. Aproximadamente ya hay como unos 150 o 200 pollos que yo les vendría ayer de abogados. Por el frío y el agua que le ha caído toda la noche. Esa ya es pérdida para el dueño del camión y para el dueño del pollo. Por lo menos la comida, los galpones están sin comida, esa gente va a seguir perdiendo, porque no tiene cómo transportar la comida. Se han dispuesto en el país cuatro santuarios para acoger animales de granja afectados por el paro nacional. Dos de estos están en Cundinamarca. Dos de estos están en Cundinamarca.